Estoy en Finike He llegado hace media horita He estado buscando un sitio para dormir Y un señor me ha dicho que podía quedarme en su casa Pero bueno, me ha dicho Tampoco lo he entendido muy bien Me han entendido que me decía a las 7 en un lugar Pero yo que sé si a las 7 estará Queda una hora hasta las 7 Que voy a ir aprovechando Y tal Y tal, y tal Y ya os iré contando Que tal esta ciudad Tiene buena pinta, tiene cosas bonitas Son unas fotos Que me han parecido curiosas Mar también Y nada Fijaros Que cae de la vida Es normal cuando voy haciendo Dos cosas o tres a la vez Bueno, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video